A partir del próximo viernes 15 de enero, Matagalpa se convertirá en la sede del cuarto encuentro latinoamericano de Teatro del Oprimido, una iniciativa que se presenta por primera vez en Nicaragua. Y para conversar sobre esta actividad se encuentra con nosotros Fernanda Siles, miembro del comité organizador. Fernanda, gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por invitarnos. Primero que nada, explícanos qué es el Teatro del Oprimido. Entonces el Teatro del Oprimido es un teatro que inició en los años 60 en Brasil, lo empezó un teatrista que se llamaba Augusto Boal y fue exiliado por la dictadura brasileña y desarrolló un método que se plantea restablecer la capacidad de diálogo en la sociedad. Entonces Boal se le prendió el foco, digamos, de que los grupos tienen la capacidad de contar lo que viven, ¿verdad? Y tienen el interés también de resolverlo. Entonces, cuando hay problemas, ¿verdad? Entonces él actuaba, él ocupaba el escenario y se dio cuenta de que ese era un espacio potente también para, justamente para propiciar diálogo. Pues entonces empezó procesos con distintos grupos que arman sus propias obras de teatro planteando las problemáticas que viven y sobre todo preguntando a la audiencia cómo se puede resolver. Vos perteneces al capítulo nicaragüense del Teatro del Oprimido. ¿Cómo funcionan ustedes? ¿Qué es lo que hacen? Somos un movimiento social. Hay una red latinoamericana de distintos grupos comunitarios, muy variados, grupos de mujeres, grupos de jóvenes, grupos de personas con VIH, grupos de trabajadoras domésticas, por ejemplo. En Centroamérica existe la red centroamericana de Teatro del Oprimido, que empezamos a funcionar como red hace aproximadamente tres años a través de formaciones que hicimos en conjunto y también creando obras, ¿verdad? De problemáticas centroamericanas. ¿Sus obras las hacen como creaciones colectivas o alguien escribe un guión tradicional? ¿Cómo funcionan? Son completamente creaciones colectivas y un principio fundamental del Teatro del Oprimido es que contamos nuestras propias historias. Partimos de problemáticas que hemos vivido en la realidad y que realmente no sabemos cómo resolver. ¿Qué significa un encuentro latinoamericano en el Teatro del Oprimido y qué es lo que va a experimentar la gente en Matagalpa? Bueno, a nivel organizativo significa como un año de trabajo duro, en muchos lugares también mucha energía moviéndose para que esto funcione y suceda. Significa 300 personas moviéndose de toda Latinoamérica y de otros países también para compartir su trabajo, sus obras, para tener un espacio de formación también. El movimiento de Teatro del Oprimido esta es la oportunidad que tiene para juntarse. Entonces también abrimos espacios de formación y también significan cinco días de obras de teatro, de tres obras de teatro al día en Matagalpa, abiertas a todas las personas que nos quieran acompañar e involucrarse también en esta conversación, que son realmente las obras de teatro, porque lo que hacemos es también borrar la barrera entre público y espectadores. No hay cuarta pared. No hay. Entonces ahí el que opina actúa, pues intenta su estrategia también y nos ayuda también a nosotras en nuestra investigación de cómo resolver estos problemas. ¿Dónde se van a presentar? ¿Es en espacios públicos, en el Teatro Perla? ¿Cómo funciona digamos la escenificación de las obras del Teatro del Oprimido? Presentamos tanto en teatros como en la calle también. Van a haber dos días de trabajo comunitario donde muchas obras también se van a mover a distintas comunidades del país. Vamos a visitar 30 comunidades en toda Nicaragua. Entonces algunos grupos se van a presentar allá. Las obras de Matagalpa, va a haber una carpa de circo que va a ser nuestra sede en el recreativo familiar. Entonces ahí van a haber obras por la noche a las 6 de la tarde, más o menos. Y luego tenemos otros dos espacios de presentación, el Centro Cultural Guanuca y espacios barriales que todavía están por confirmar cuáles van a ser. ¿Esos no surgen espontáneamente? ¿Hay cierta programación y cierto interés deliberado en ir a un barrio particular o a un parque? Sí, están programados. También tenemos pensadas algunas performances, cosas más espontáneas y cosas también que se van a crear dentro del mismo encuentro que queremos que salgan a la calle y no necesariamente ya están programadas. Donde sintamos que vale la pena decir lo que tengamos que decir, ahí lo intentaremos colocar. ¿Tienen algún programa en línea donde la gente pueda consultar dónde serán las presentaciones, horarios, temas? Sí, está en el blog del encuentro que es www.eltonicaragua.wordpress.com y también en el Facebook de la red centroamericana, el capítulo Nicaragua que es Red Toca Nicaragua. Entonces ahí está toda la información circulando. ¿Y el acceso a estas actividades es libre? ¿Tiene algún costo? Sí, es totalmente gratis, todas las presentaciones, es un evento autogestionado, realmente todos los grupos están gestionando su participación, imagínate los pasajes desde Argentina, desde Chile también, etc. Y los talleristas ofrecen su trabajo también y nosotros también lo ofrecemos pues como movimiento a toda la población que quiera llegar. Finalmente, ¿por qué deciden hacer esta actividad en Matagalpa, en la cabecera de un departamento? Es un principio para el movimiento de teatro del oprimido de centralizar la cultura, creemos que la cultura está en todas partes, todos tenemos cultura, todos hacemos cultura y hay una centralización del arte, sobre todo en las capitales, ¿verdad? Entonces es un principio para nosotras no hacer los encuentros en capitales, ir a buscar también dónde en los países hay también un movimiento interesante a nivel artístico, a nivel cultural comunitario también y en el caso de Nicaragua sentíamos que en Matagalpa es una ciudad con muchísimo movimiento y donde también nosotras encontrábamos mucho apoyo para no hacer solas todo este esfuerzo, pues, sino encontrar también cómplices locales, ¿verdad? Que nos están echando la mano enormemente, pues, también para que esto pueda realizarse. ¿Hay un perfil particular del espectador ideal del teatro del oprimido? ¿Hacia quién están dirigidas estas obras? Yo, creemos que el público depende de la obra, de la temática, ¿verdad? Y creemos que la gente se identifica profundamente, es nuestra experiencia, pues, es que la gente se identifica profundamente cuando la historia que ve ahí es la suya, pues, entonces, por ejemplo, nosotros teníamos una obra sobre el sistema educativo, porque muchos de nosotros éramos formadores, pero a nivel como de educación popular, y esa obra presentada frente a maestros y maestras, por ejemplo, hacía un eco y era increíble los aportes que recibíamos porque conocen de lo que estamos hablando, pues, entonces, el público realmente es variado porque las obras que se van a presentar también son bastante diversas, pues, desde jóvenes, mujeres, el tema de género está bien presente también, personas con VIH, personas con discapacidad. Fernanda Siles, del Comité Organizador del Cuarto Encuentro Latinoamericano del Teatro del Oprimido, muchas gracias por acompañarnos y enhorabuena por su esfuerzo. Muchas gracias.